Y el colmo ya, lo que es verdaderamente hiriente, es lo del cuponazo vasco. O sea, del cuponazo vasco es una tomadura de pelo, pero total. Y además ahí es donde se ha visto la total corrupción de los partidos políticos. Porque encima es algo de favor para uno, exclusivamente para contentar a los del PNV, para que no apoyaran demasiado a la ETA. Hombre, como era el mecanismo de que les dieran más, por supuesto lo han apoyado y la apoyan toda la vida. Pues si son sus hijos. Pero si la ETA nace de una excisión del PNV, que digo, de una variante de las juventudes que se llamaba EGI. Si es lo mismo, si son los hijos de los del PNV. ¿Y por qué se hace esa mamarrachada del cupo y los regímenes forales? Para que Navarra no se vaya al País Vasco y para que el PNV no se haga muy etarra. ¿De qué ha servido? Absolutamente de nada, exactamente lo contrario. Y además es una tomadura de pelo, o sea, o igualdad fiscal o no hay fisco. Pero el debate ha servido para una cosa. Primero para que Ciudadanos ya se gradúe de mayor. Ya ni consensos ni narices. Tal y como está España, aquí o cada partido dice lo que quiere hacer con España, o mejor que se vaya retirando de la política. Porque si no lo va a retirar la gente. O sea, lo de Cataluña no ha hecho más que empezar. Esa mamarrachada que dice Mariano de volver a la normalidad. ¿A qué normalidad va a volver? ¿A la del asalto a las sedes? ¿A la del adoctrinamiento? ¿A la TV3? ¿A las mamarrachadas de toda la patulea godosina? ¿A la RACU? ¿A la RAC Rata? O sea, ¿a qué normalidad va a volver? Han salido un millón de personas a la calle en Barcelona con banderas españolas. Dicen que hay que volver a la normalidad. ¿Pero por qué han salido? Porque no soportan esa anormalización. Bueno, ayer el debate del cupo vasco. Pues muy bien. Todos contra Ciudadanos. Fantástico. Ciudadanos está con la nación. Segunda comunidad autónoma en renta per cápita. Es decir, una comunidad rica. No solo no aporta al resto de españoles, según los datos del propio Ministerio de Hacienda, sino que es receptora neta de fondos del resto de comunidades. ¿Cómo se puede entender que una comunidad que es más rica no solo no participa de la solidaridad con el resto de españoles, sino que es subvencionada en casi un 30% por el resto de españoles? Cuando uno hace el discurso mirando al sol para ver cómo calienta mejor cada día, eso en la política tiene un nombre. ¡Oportunismo! Hipocresía. Las falsedades del grupo político Ciudadanos. Sería bien interesante preguntarles exactamente qué es el cupo a algunos de ustedes que van a votar hoy que no. Intuyo que más de uno ni siquiera se lo ha mirado. No engañan a nadie. Ustedes vienen a hacer aquí lo que mejor saben, hacer los fariseos. O lo que es peor, por intereses populistas y cortoplacistas. En busca de un voto fácil, intentando decidir y enfrentar. Por unas elecciones catalanas y unos votitos en Cataluña, enfrentar al resto de los ciudadanos. Es un irresponsable. Porque es populista. Bueno, y vosotros una pandilla de mamarrachos. Sin excepción. ¿Son más ricos los vascos que el conjunto de los españoles? Sí. ¿Es la segunda comunidad más rica? Sí. ¿Recibe netamente un 30% de subvención del resto de España? Sí. Pues meteos el populismo por donde enorga usted. Pero vamos a ver. Soy idiotas. ¿Vosotros creéis que después de la que hay liada... ¿Habéis salido alguna vez a la calle en el último mes? ¿Habéis visto las banderas españolas? ¿Qué creéis? ¿Que eso es de que la gente está contenta con el estado de las autonomías? ¿Con el cuponazo vasco? ¿Con la tiranía separatista catalana? ¿Con la de Valencia? ¿Con la de Baleares? ¿Con la discriminación en Galicia? ¿Con la tiranía en el País Vasco y en Navarra? ¿Con la discriminación en Canarias? ¿Creéis que está contenta la gente? Pues la gente, si es la de Podemos, puede. Pero el pueblo español, no. No. Y además, esto lo hace la casta política porque tiene su pesebre en la autonomía. Y esto no es demagogia. Esto es la realidad. Por eso salen todos diciendo una cosa divina, absolutamente la contraria. Ve a amar. O sea, el Partido Popular, con la de gente que ha muerto en el País Vasco defendiendo España, para acabar ahí, defendiendo los privilegios del partido racista de Sabino Arana. Anda, moroto, y que te den por la moto. Pero, en fin, la verdad es que el PSOE, que es el que peor está, porque al PSOE le queda todavía algún voto en el País Vasco y en Cataluña, pues ayer tuvieron un tiralla floja. ¿Qué pasa? Que Sánchez es un alfeñique. Y en cuanto le aprieta un poco el PNV, el PNV que tiene cinco diputados, que no es nada. Bueno, pues, ay, 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 y Sánchez se arrugó. A pesar...